La audiencia de Barcelona condenó al astro del FC Barcelona Lionel Messi a un año y nueve meses de cárcel, tras ser hallado culpable de tres delitos de fraude a la hacienda española entre 2007 y 2009, por un monto de 4.1 millones de euros. La sentencia también condena en la misma pena al padre del futbolista Jorge Messi. Ambos crearon una estructura de empresas en paraísos fiscales, a través de las cuales pudieron omitir sus ingresos por la explotación de los derechos de imagen y así evitar los impuestos en España. Sin embargo, dado a que no tienen antecedentes penales y la condena es inferior a los dos años, es probable que no tengan que entrar en prisión por ciertas leyes que podrían respaldarlos. Los representantes de los Messi amparaban que el delantero solo se enfocaba en sus partidos y su padre, que es un ex empleado metalúrgico, no tenían conocimiento en materia fiscal, por lo que confiaron en abogados que los estafaron. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Sport Minuto.